Hola, soy Clau Espínola y soy la directora de Nymphomana Alérgica, obra que escribí junto con Diana Frutos, la actriz protagonista de este unipersonal. Bueno, en esta obra se trata de ninfa, una mujer que está entre los 40 y 45 años, recién divorciada, que trata de balancear lo que es una vida de una mujer separada que todavía tiene ganas, apetito sexual, pero que también tiene que encargarse de lo que la sociedad le dice que le corresponde, la casa, los hijos, el trabajo y encima de plus, una alergia terrible que tienen que venir a descubrir de qué se trata. Bueno, nosotras tuvimos un proceso, digo nosotras porque es un equipo netamente femenino, nosotras con Diana escribimos esta obra desde diciembre, enero, más o menos, nos juntamos en días intensos de escritura de libreto, a veces nos encontrábamos con unos blancos terribles, volvíamos recargadas, nos separamos, tuvimos el COVID de por medio, que también nos hizo aislarnos un tiempo, pero cuando empezamos a encontrar el camino que queríamos tomar en cuanto a este estereotipo que queremos un poco destruir, el estereotipo que le rodea a las mujeres divorciadas y solteras después de cierta edad, entonces fue como que encontramos un norte y las ideas fueron fluyendo. Y el proceso fue muy divertido porque Diana Frutos es tan da pera y yo también, y nos llevamos muy bien, somos muy amigas. Al equipo se unió Jazmín Melo, que es mi asistente de dirección, que es una artista tremenda que me está como que guiando también en cosas, porque es la primera obra que yo dirijo. Toda esa energía de mujeres que encima de todo tienen un sentido de humor enorme, creo que hizo que fuéramos llevando esta obra a buen puerto. Después se nos une Dani Willicks, que tiene una participación especial en esta obra y que le aporta, yo les puedo asegurar que van a venir a verle a Dani Willicks haciendo algo que no le vieron hacer antes, nunca en escena. Más que un desafío a ser un unipersonal, es una locura tremendamente irresponsable. O sea, y más todavía con una directora como Claudia Espino, la verdad, las dos totalmente nuevas en esto, ¿qué hicimos para merecer esto? Leti, otra loca, que dijo, ¿por qué no hacen un unipersonal? Bueno, y acá estamos, en pandemia, fantástico, solamente ideas brillantes nos ocurren. Ah, y escrito por nosotras, ya, buenísimo. Pero sí es un tema que me parece que está bueno tratar, que está bueno tocar, qué es el tema de lo que se espera de nosotras las mujeres a cierta edad y con el rol de mamá, qué es lo que podés hacer, qué no podés hacer, qué está bien visto, qué no está bien visto, cómo se disfruta la vida, cómo te permiten disfrutar la vida y cómo no. Que se vaya a la mierda todo eso y empezar a romper con esos estereotipos y ver qué hace ninfa para disfrutar de la vida mientras lucha con su alergia respiratoria y su leve ninfomanía. La verdad que yo estoy haciendo todo en esta obra, estoy dirigiendo yo, estoy haciendo todo. Pero bueno, le doy a Claudia igual la dirección para que se sienta bien. En realidad yo solamente acepté esto porque estaba ni Willis. En realidad no tengo otra cosa que decir. Y nada, en realidad el grupo que se armó es genial porque pasamos muy bien todos los ensayos. Nos reímos muchísimo. Estas dos son dos locas que tienen unas ocurrencias. Entonces, nada, es genial. Pero me toca agarrar todo lo que ella y ver qué es lo que se va a usar y qué no porque son una avalancha de ocurrencias. Así que, nada, estamos a punto de estrenar y espero que vengan y que les guste lo que estamos haciendo. Una obra distinta. La verdad que trabajando con un equipo genial también, con la dirección de Claudia Espínola, también con la asistencia de dirección de Jasmín Melo y el papel protagónico, obviamente, de una querida compañera a quien quiero mucho, que es Diana Frutos. ¿Qué me toca hacer a mí en esta obra? Bueno, no puedo contar mucho por indicación de la directora. Me dijo, Dani, no des mucho spoiler. Pero sí me dijo, habla de lo desafiante que fue para vos esta obra y este papel. Y realmente me animo a decir que sí, como actor, digamos, en todo este tiempo, digamos, de hacer obras, de ir creciendo y aprendiendo. Creo que es un papel bastante desafiante, algo que nunca hice. Y yo creo que la gente va a disfrutar mucho, así como yo lo disfruto y también el resto de las compañeras que conforman este equipazo. De verdad tenemos un súper equipo y estoy seguro que en algún momento más de una o más de uno también puede ser, o más de une, ¿por qué no? Se puede sentir identificado con alguna situación que van a ver en esta obra. Así que les esperamos todos los fines de semana en la Alianza Francesa.